Música Hola que tal de nuevo amigos de AndroSeries Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión llego con un truco Para que podáis descargar archivos alojados en Mega Sin necesidad de tener la aplicación Mega Instalada a vuestro terminal Android Es un truco que mucha gente me ha pedido Ya que cuando compartimos algún archivo a través de Mega Mucha gente se queja de la necesidad Que implica tener la aplicación Mega instalada en nuestro terminal Android Esto no es así Lo mejor es tener la aplicación Mega instalada Ya que de esa manera el archivo que vayamos a descargar Lo vamos a poder alojar en nuestro Mega O descargar directamente a nuestro Android Pero la realidad es que no es necesario No es imprescindible Bien, voy a entrar al navegador web Que tengo esta página de AndroSeries preparada Donde al final de todo tenemos la descarga de Quick Remote De LG en el Mirror Donde nos llevaría a Mega Si yo clico al Mirror Automáticamente se me va a abrir la aplicación Mega Para... O sea, el Play Store Con el enlace a la aplicación Mega Para instalar y volver a la página AndroSeries Y entonces si ya abrir el enlace en la aplicación Mega Descargarlo a nuestra propia nube de Mega O descargarlo directamente a nuestro terminal Android Esto no es necesario Instalarlo El truco tan solo está... Reside en clicar en las opciones de Google Chrome O del navegador web que tengamos Porque vale para todos Y clicar en esta pestañita que pone Ver como en el ordenador Se vuelve a cargar la página Esperamos a que se cargue del todo Y ahora es cuando viene el truco Que simplemente Con que cliquemos al Mirror Ya no se nos va a dirigir Al Play Store Para que descarguemos Mega Simplemente Vamos a clicar en el Mirror Y como Mega cree que lo estamos viendo A través de un ordenador personal Ya nos sale la interfaz propia de Mega Desde la cual nos va a dar la opción De descargar con MegaSync Importar a tu disco en la nube O la opción que en este caso nos interesa Que será descargar con el navegador Simplemente a clicar Descargar con el navegador Vais a ver como el proceso de descarga Ya comienza Aquí vemos que tenemos 400 kilováis por segundo Y aquí el tiempo que va a tardar En descargarse la aplicación Cuando este relojito Llega a cero Y la barra de progreso Que ahora va por aquí Llega al máximo Saldrá la notificación De que se empieza a descargar El archivo Así que tan solo Habría que esperar Y como veis No es necesaria La instalación de Mega En nuestro terminal Android Para poder acceder a Mega Y descargar archivos Alojados en Mega Si bien Es recomendable Tener la aplicación Mega Ya que Aparte de que nos da 50 GB De almacenamiento gratis Estos archivos Podemos ya alojarlos En nuestra propia nube Directamente O también la opción De descargarlos A nuestro terminal Android Ya os digo Para todo aquel Que no queráis Instalar Mega En vuestro Android Y necesitéis descargar algo Puntual Esto es una muy buena opción Simplemente Clicar en los tres puntitos De Google Chrome O en las opciones De vuestro navegador web Favorito Y Tildar la opción De ver como en el ordenador Volvéis a clicar En el enlace de Mega Y en esa ocasión Ya se os cargará En el modo web O sea Como si lo estuvierais abriendo Desde vuestro ordenador personal Dándoos la opción De descargar directamente A vuestro terminal Android Ya está terminando El progreso De descarga Y ahora veréis Como la notificación Que nos sale aquí arriba De que El archivo Se está descargando Como veis aquí Quereis sustituir el archivo Yo como ya lo había Descargado antes Le voy a dar A crear archivo nuevo Y ahora sale aquí La notificación De que La descarga Ya ha sido Completada Lo dicho Todo aquel que me ha pedido Que no sabe como descargar Archivos en Mega Ya que no quiere tener La aplicación instalada En su Android Por favor Que pegue un buen like Para que la comunidad Android Siga creciendo Día tras día Día tras día